Si vos sos de Cambiemos, si sos de Cambiemos, te pido que me escuches. El presidente Mauricio Macri suele reivindicar a Arturo Frondizi. Ricardo Burjaili también ha reivindicado muchas veces a Arturo Frondizi. Los más jóvenes tal vez no saben quién fue Frondizi. Frondizi fue un presidente argentino que ganó elecciones gracias al peronismo que estaba proscripto y que Perón mandó a decir que los peronistas voten por Frondizi. Planteaba el desarrollismo, una teoría para desarrollar a Argentina. Bueno, lo que yo te voy a contar ahora es de Arturo Frondizi. Así que te pido, por favor, que vos escuches. Porque resulta que a Arturo Frondizi lo voltearon. Los milicos, los gorilas, la oligarquía. Cuando el tipo no se amoldó a lo que querían los dueños del poder económico, que siempre gobernaban de atrás. Ahora es la primera vez que gobiernan adentro de la Casa Rosada directamente ellos. Se sacaron la careta, se sentaron, privatizaron la presidencia de la nación, cada ministerio para un oligarca, un CEO, como lo quiera llamar, representante de corporaciones y están sentados ellos ahora. Antes utilizaban a las fuerzas armadas y a títeres, ahora directamente atendido por su propio dueño. En la época de Frondizi, cuando Frondizi no se quiso amoldar mucho a lo que planteaba la oligarquía, mandaron a los milicos y lo sacaron a Frondizi y lo mandaron en Cana, año 62, preso Frondizi. Denunciado por corrupto, Frondizi, por corrupto. Ahora, ¿qué escribe Frondizi en la cárcel? Él escribe un libro y lo que yo te voy a contar es lo que escribe en el libro Frondizi en la cárcel. El título del capítulo, de lo que yo te voy a contar ahora, escrito por Arturo Frondizi, es sobre cómo es utilizado la acusación de corrupto y de corrupción para voltear gobiernos populares, gobiernos con mayorías populares. ¿Cómo se utiliza la corrupción? Como una táctica política de acusar de corrupto al que tiene poder popular, al que molesta a los sectores con poder económico. Esa es la táctica. Frondizi escribió en su libro sobre la táctica de la utilización de la denuncia de la corrupción. Pero no es nuevo tampoco de Frondizi, y lo cuenta Frondizi en el libro. La primera junta de gobierno patrio en 1810, la primera junta, el primer gobierno que tuvimos los argentinos independiente, fue denunciado, todo el gobierno, por corruptos, por corrupción. ¿Cómo? Vino la asamblea del año 13 y denunció a todos los que integraron el gobierno patrio de corruptos. De corruptos. Tenían otro signo político la asamblea del año 13. Sería bueno que busquen, que indaguen. La asamblea le hizo juicio político a todos, incluido a Mariano Moreno, que había muerto, que en realidad lo asesinaron en un barco cuando se iba al exilio. Bueno, a él también lo enjuiciaron por corrupto. Todos los días, en aquellos años patrio, el diario de Mitre, que es el diario La Nación, Mitre y sus diarios vienen de hace mucho tiempo, y esa prensa, todos los días sacaban un nuevo caso de corrupción. Todos los días te decían que había algo nuevo de corrupción. A Juan José Castelli, que fue el gran orador de la Revolución de Mayo, mientras estaba muriendo de cáncer de lengua, justo un orador cáncer de lengua, lo acusaron y lo procesaron por supuestamente haberse quedado con dineros de la campaña del Alto Perú. A Castelli, ¿me entendés? Lo acusaron, el tipo se estaba muriendo, en la pobreza lo acusaron. No sé si les resulta familiar todo esto, ¿no? Porque todos los días vemos algo nuevo sobre la corrupción, la ruta del dinero. Ahora escuche esto con mayor atención todavía. Acusaron al general San Martín, al general San Martín, de abrir cuentas offshore, se dicen ahora, así, fuera de la costa, fuera del país. Lo acusaron de abrir cuentas en Londres. De ser un corrupto. Por entonces, claro, no existía Comodoro Pín y Bonadio, entonces no podían citar a cada rato a San Martín, que encima murió olvidado en el exilio. Después los argentinos de 100 años de muerto San Martín los reivindicamos como el padre de la patria, que hay hipócritas que somos nosotros mismos. Ahora, cuando se asonsa a un pueblo, el pueblo cree lo que los medios dicen, y los medios son de estas corporaciones económicas y de la oligarquía, son de los que tienen el poder económico, son los dueños de los medios de comunicación. Y ellos lo inventan, y bueno, andá a comprobar en aquella época si tenía o no tenía cuenta San Martín en Inglaterra. Era difícil. Bueno, lo ensuciaron durante 100 años a San Martín. A Hipólito Yrigoyen, líder del campo nacional y popular, Hipólito Yrigoyen, cuando lo derriban, porque, repito, no hacía lo que la oligarquía quería, lo acusaron de un montón de negociados que se había quedado con fondos públicos, que no había cumplido con los deberes de funcionario público, etcétera, etcétera, etcétera. La cosa es que dos veces estuvo preso Hipólito Yrigoyen. Cuando sale la segunda vez de estar preso, después que lo derrocan, fue botado por el pueblo y derrocado a Yrigoyen, se va a vivir a la casa de la hermana, porque no tenía un mango a Yrigoyen. Y enfermo y despreciado por la mayoría en ese momento que le creía a la prensa todo lo que decían, murió Yrigoyen. Hoy levantan la bandera de Yrigoyen algunos, pero en ese momento, en ese momento en que Yrigoyen agonizaba, agonizaba con el odio, la crispación, la grieta del pueblo argentino. Después el pueblo despierta y reconoce que Yrigoyen no era como lo habían dicho, pero ya estaba muerto Yrigoyen, ya estaba muerto San Martín, ya estaba muerto Frondizi. Hacen cagar a todos los líderes nacionales y populares con los medios, con estos, con estos aparatos, con los medios de comunicación. Y por un corrupto acusan de corrupto a todos. Y siempre hay algún chanta o algún corrupto que se filtra en alguna fila de los movimientos nacionales y populares, pero por un tipo no podía acusar a todos. Y menos un proyecto de transformación o de gestión. Lo que Yrigoyen hizo por el pueblo, Perón después lo vuelve a hacer. ¿Y qué pasó con Perón? No solamente lo voltearon, sino que lo acusaron de abuso de menores, de haberse choreado guita, de haber ya sacado del país. Les cortaron las manos de muerto porque decían que con las manos iban a lograr entrar en Suiza a los bancos y los bancos no eran con huellas digitales, le cortaron las manos al cohete. La cosa es que, ¿qué es lo que no dijeron de Perón? O sea, vos venís viendo San Martín, Yrigoyen, Perón. Este mecanismo, porque es un mecanismo, de acusar de corrupto siempre a aquel que pone en marcha un proyecto que va en contra de los intereses de la oligarquía y de las corporaciones económicas, casi siempre terminan así. Son los medios de comunicación los que te infectan la mente, te llenan de odio y te hacen, te dirigen tu odio. ¿A quién odiar? Y justamente te hacen odiar a aquel que lucha por vos. Y después los pueblos despiertan y se dan cuenta que era un verso, como yo te conté en una editorial pasada, que te mostré mi foto, mi propia foto, con el pañuelo árabe, con una máscara, y yo creyendo, cada dos días a la semana corría a los refugios con mis hijos cuando vivía en Medio Oriente, porque nos decían que San Hussein bombardeaba con bombas bacteriológicas. Entonces sonaban las alarmas y había que correr. Una desesperación barra. Cuando me dijeron, los norteamericanos llegan a Irak, a hacer los sonar a San Hussein, festejé. Pero resulta que ahora, después de 20 años, me vengo a enterar que nunca existió las bombas ni nada, que era un verso, y para todo eso nos hicieron correr hasta los refugios, morirnos de infarto de miedo. ¿Y quiénes eran? Los medios de comunicación. Los medios de comunicación que mienten. Que te mienten. Por supuesto, no todos los medios, no todos los periodistas, como no todos los políticos, son corruptos. Pero hoy cuesta encontrar medios de comunicación nacional, o sea, son los porteños con alcance nacional, que te planteen algo distinto. Es una cadena nacional mostrándote Comodoro Pit. Y todo aquel que defienda al pueblo va a terminar en Comodoro Pit, citado por Bonadio. Bueno, el que quiera saber sobre Bonadio, entre a mi Facebook, informe y escribís, que está la carátula donde Nisman lo imputa a Bonadio. Y resulta que ahora Bonadio la cita a Cristina. Una cosa de loco. Ahora, yo lo que quiero decirte con todo esto es que el objetivo de la acusación contra San Martín, contra Castelli, contra Mariano Moreno, contra Irigoyen, contra Perón, contra Cristina, contra Gildo, contra todos los que defienden a sus pueblos, no es la justicia. No es la justicia. Es el interés político por eliminar a aquel que ellos consideran opositor o que no tranza o no se vende o no se rinde ante la oligarquía. Simple. Lo que le pasó a Frondizi. En 1930, un senador llamado Villafañe aseguró que el Irigoyenismo estaba compuesto por 110.000 prontuariados en la sección Robos y Hurto. O sea, que los 110.000 tipos que eran Irigoyenistas, todo el equipo de gobierno mató a sus militantes, todos tenían prontuarios de delincuentes y le armaron prontuario a 110.000 tipos para justificar hacer pelota a la Unión Cívica Radical. Me entendí que era el movimiento nacional y popular, que era el movimiento que defendía a los más humildes, a los trabajadores. Le armaron causas como ahora arman causas, utilizan la justicia y los medios de comunicación. El mismo método. Lo mismo ocurrió con Juan Domingo Perón. Perón tenía un ministro que se llamó Ramón Carrillo. Ramón Carrillo fue el más grande sanitarista de la historia argentina. Fue el que armó y construyó y diseñó el sistema de salud público que tenemos hoy, que Macri lo está por hacer pelota, ahora ya lo está probando en distintos lados y lo termina de liquidar. O sea, este sistema de salud pública que conocemos lo va a liquidar Macri. De eso vamos a hablar ahora dentro de un rato. Pero, ¿qué pasó con Carrillo? Carrillo fue el que hizo mayor cantidad de hospitales públicos gratuitos en la República Argentina porque antes no existían los hospitales públicos y gratuitos en la Argentina hasta que llegó Carrillo. ¿Qué pasó con Carrillo? Murió en la pobreza, enfermo y enormemente calumniado porque después que voltean a Perón, Perón se va al exilio pero Carrillo se queda. Los medios lo masacraron, dijeron de todo de Carrillo nunca pudieron comprobarle nada porque si había hombre honesto era Carrillo y un tipo un médico de pueblo que trabajaba para el pueblo y por eso hoy tenemos y gozamos todos de salud pública que no existe en otros países que no existen en las grandes potencias si no te neguita no vas bueno a eso nos quieren llevar la cosa que Carrillo como Irigoyen como San Martín murieron pobres solos olvidados por su pueblo muchachos esto no es un relato kirchnerista lo que le estoy diciendo esto es parte de lo que ustedes pueden leer en el libro que se llama Estrategia y Táctica del Movimiento Nacional de Arturo Frondizi vuelvo a repetir busquen el libro Estrategia y Táctica del Movimiento Nacional de Arturo Frondizi publicado en 1964 la primera edición escrito en 1962 cuando lo voltearon él adentro de la prisión Frondizi en Cana escribe este libro y en uno de los capítulos está el capítulo de la técnica de denunciar de corrupto a aquel que no tranza con los sectores de poder y con lo cual argumento lo meter en Cana después se compruebe que hay inocentes lo dejan libre pero para todo eso lo mataron públicamente porque hoy ¿sabes cómo asesinan políticamente? ¿cómo es el asesinato político? a través de los medios entonces dicen fulanito es un chorro ladrón todo el santo día y es chorro ladrón no puede salir ni a la calle porque es chorro ladrón pero fulanito no se le encontró nada y va a la justicia y lo citan en la justicia y le abren causa y después para cuando ya sale absuelto no sale ningún diario nadie se enteró pero a vos te quedó que era chorro y ladrón ese tipo no puede caminar más por la calle eso le pasó a todos estos referentes que te acabo de nombrar y que está en el libro de Arturo Frondizi que tanto reivindica a la gente de Cambiemos les pediría a los amigos de Cambiemos los compatriotas de Cambiemos especialmente a la juventud de Cambiemos de que estudien de que lean de que lean de donde viene especialmente a la gente correligionaria del partido radical que el partido radical nunca tuvo que haberse ido del campo nacional y popular porque hoy podríamos estar debatiendo continuidad de proyecto nacional y popular para mejorarle la vida a los argentinos y no dos proyectos uno nacional y popular y uno de entrega colonia y miseria para el pueblo lo que pasa que la mierda en este país se llama oligarquía y la mierda siempre existió y se reproduce la mierda se reproduce y es la mierda de la Argentina mientras exista la oligarquía en la Argentina no hay solución a ningún problema de los argentinos no puede ser que Argentina tenga alimento y produzca alimento para 500 millones de habitantes somos 40 millones no más y tengamos gente que se cague de hambre y eso es la oligarquía entonces si no saben lo que es la oligarquía porque ahora ya hay términos que no se utilizan más oligarquía cipayos antipatria dependencia eso parece cosa de otro pasado no, sigue teniendo vigencia los enemigos internos son la oligarquía que siempre se asocian a los del extranjero que quieren robarnos a nosotros y ellos ganan con el robo a los argentinos por eso en el programa pasado te conté cómo habían firmado y que no salió ningún medio Macri con Netanyahu el primer ministro israelí la entrega de todo esto todo lo digital tu celular tu facebook tu y todos los movimientos del ejército argentino la aparatología se la vendió se la entregó al estado de Israel quien entra y pasa por la frontera acá al Verdi todos los días Israel se entera y eso es entregar la soberanía y eso es hacernos colonia ahora para no ser colonia yo les pido a los co-religionarios radicales porque estoy muy preocupado por lo que se viene y muy preocupado por el pueblo de que vuelvan al radicalismo vuelvan al radicalismo al radicalismo nacional y popular al verdadero radicalismo a la gente del MIR que vuelva a Frondizi a este Frondizi que escribió sobre el proyecto nacional y popular estrategia y táctica para el movimiento nacional yo soy parte de ese movimiento nacional todos los que somos pueblo y no trabajamos para el enemigo somos parte del movimiento nacional y él escribió para eso vuelvan muchachos los necesitamos para liberar la patria antes de que seamos colonia no pueden ser no pueden rifar el partido radical para que el partido de la oligarquía que es el PRO se adueñe de la Argentina y nos conviertan en colonia a todos incluido ustedes por una banquita miren lo que le pasó a Ángel Rosas renunció a Ángel Rosas el ex gobernador del Chaco radical a la presidencia de la banca ¿sabes por qué? porque dijo no puedo soportar más el atropello en el que estamos cayendo los radicales va Mauricio Macri al Chaco y no le avisa a Ángel Rosa el referente del radicalismo chaqueño y de la región y presidente del interbloque en el Congreso de la Nación no le avisan que van porque lo tienen de trapo de piso a los radicales los utilizan para juntar votos para ellos para consolidar un modelo de colonia y este modelo de colonia que nos acaba de endeudar más que la dictadura militar nuestros nietos van a pagar una deuda con hambre y miseria los nietos de los peronistas los nietos de los radicales los nietos del MIR los nietos de todos estamos jodidos de eso vamos a hablar en el próximo bloque pausa y ya volvemos